Desde la eternidad y en la oscuridad Brilla tu luz, es tu fidelidad, tu amor que me hace fuerte Y en mis días tristes hoy brillas tú Dios omnipotente, contentoso rey de toda la creación Obnipresente, que me guía y que me ama Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo estoy Desde la eternidad y en la oscuridad brilla Tu luz es tu fidelidad, tu amor que me hace fuerte Y en mis días tristes hoy brillas tú Dios omnipotente, contentoso rey de toda la creación Obnipresente, que me guía y que me ama Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo estoy Oh poderoso rey, el honor y la alabanza para ti Es tu fidelidad, tu amor que me hace fuerte Y en mis días tristes hoy brillas tú Majestoso, glorioso Y su santo nombre por siempre vivirá Majestoso, glorioso Su inmenso amor no acabará Que santemos mar y tierra La grandeza del Señor Alabemos la grandeza La grandeza de su amor Que los montes se denumbre Al esplendo de su voz O sea, los proclamen a Dios Majestoso, glorioso Y su santo nombre por siempre vivirá Majestoso, glorioso Su inmenso amor no acabará Desaltemos mar y tierra La grandeza del Señor Alabemos la grandeza La grandeza de su amor Que los montes se derrumben Al esplendo de su voz Oceanos proclamen a Dios Oceanos proclamen a Dios Oceanos proclamen a Dios